Para el día de mañana miércoles, bueno, no cambian mucho las condiciones de tiempo, seguiremos todavía con ambiente caluroso, con chances en forma más definida de lluvias y tormentas. Y aquí durante este día es donde esperamos los acumulados de lluvia más importantes. Una mínima, como vemos, de 21 grados y una máxima de 30. Con respecto a las precipitaciones podemos hablar de que estarían en el orden de los 20 y no hay que descartar que podemos llegar hasta 40 milímetros en forma puntual. En algunos sectores, alguna nube de tormenta puede llegar a descargar hasta un total de lluvia de 40 milímetros. Así que hay que esperar un poquito más, tal vez podamos llegar a ingresar dentro de una alerta meteorológica por probables tormentas fuertes para este día de miércoles. A partir ya del día jueves, durante la madrugada, mejoran las condiciones de tiempo, ya con viento ubicado sobre el sector sur, genera nubosidad en disminución y temperatura también en disminución. 16 grados de mínima, 25 grados de máxima. Y un viernes que seguirá descendiendo la temperatura 12 grados de mínima, 24 grados de máxima. Con un cielo ya, entre algo, a parcialmente nublado.